El ministro israelí de Economía, Naftali Bennett, insiste en que ha llegado a la hora de que Telefono Aviv se anexione partes de Cisjordania y tome el control total sobre ellas. En su entrevista a la emisora Israel Radio, Bennett insistió en que en este momento Telefono Aviv debe anexionarse partes de Cisjordania e instalar un control absoluto económico y militar sobre los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Estoy a favor de la soberanía israelí sobre una zona donde residen 400.000 colonos israelíes, y solo 70.000 árabes, acentuó. Bennett también comentó que está a favor de un acuerdo, pero de uno real, que no afecta a los intereses de Israel y tachó las negociaciones actuales de paz con los palestinos de broma. Imagínense una situación en la que se está negociando la compra de un coche con alguien que posee solo la mitad de este coche, mientras que el propietario de la otra mitad dice que no reconocerá ningún acuerdo que se alcance. El comprador le da todo el dinero, pero a cambio recibe solo la mitad del coche, subrayó. Al mismo tiempo, puntualizó que Hogar Judío, el partido religioso de derecha que él preside, se opone al marco actual de las negociaciones, pero no va a obstaculizar el proceso. El viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, finalizó su visita a Israel, donde se reunió en tres ocasiones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también tuvo un encuentro con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Este viaje fue seguido por otra ronda de negociaciones, durante el fin de semana, en Washington, entre Netanyahu y los líderes estadounidenses. En aquella ocasión, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en que durante los próximos meses las negociaciones de paz posiblemente lleguen a un punto en el que todavía no se aborden todos los detalles, pero en el que todas las partes reconozcan que es mejor avanzar que retroceder. Sin embargo, las autoridades israelíes no parecen tan optimistas al respecto. No tenemos un socio al otro lado, insistió el ministro de Defensa, Mosi Aalón. El ministro de Relaciones Exteriores, Abid Orliberman, por su parte, descartó que sea posible conseguir un avance significativo en las negociaciones con los palestinos dura.